Walter Ponce, médico oncólogo. Walter, queríamos saber qué es el cáncer correctal. Colorectal. 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 Ah, mira. Colorectal. Atención, compañeros. A ver, en realidad, siempre que hablamos de cáncer, decimos que es una enfermedad de estilo de vida y una enfermedad de los genes. En esto el estilo de vida tiene una gran importancia. Importante. Sí. El cáncer de colon y recto, bueno, son las lesiones que afectan la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso y el recto. En realidad es una enfermedad altamente prevenible, dado que allí es donde la pesquisa, ¿no es cierto?, nos tiene que orientar en base a determinados signos o a la exploración e interrogatorio del paciente a indagar sobre cierto tipo de lesiones. ¿Por qué digo que es altamente prevenible y tratable y curable? Porque primero asientan un tipo de lesiones, ¿no es cierto?, los cuales se llaman los pólipos, comúnmente que conocemos, que en su mayor caso son adenomas, y esos tienen un muy lento crecimiento. ¿Cómo describiríamos físicamente un pólipo que aparece adentro del colon? Eso es cuando en una etapa inicial es como una lesión que puede ser plana, que puede ser polipoida como un coliflor, muchas veces es más sobreelevada, pero en esa etapa inicial que afecta inicialmente la pared y que es una lesión precursora, es decir, denigna, no da síntomas. Por eso es importante la pesquisa, ¿no es cierto?, y los estudios de control, dado que ese lento crecimiento puede llevar 10 años tranquilamente, sin transformarse en una lesión que es cancerosa. O sea que vos tenés 10 años para prevenir un cáncer de colon. Sin duda es lo que uno tiene que hacer hincapié, por eso decimos de la alta prevención, ¿sí? Y ahí es donde no tenemos signos ni síntomas en su gran mayoría. Por lo tanto, todos los estudios que hagamos en personas, ¿no es cierto?, en qué prevalencia o qué incidencia tiene el cáncer en etapa etaria, alrededor de los 50 años en su gran mayoría, ¿no es cierto?, en el 70-60% de los casos. Pero no quiere decir eso que no investiguemos a personas menores de edad. Y ahí vamos a ir desarrollando un poquito la charla. ¿Por qué? Porque si bien esta incidencia, que es la segunda causa de incidencia después del cáncer de mama, se impone el cáncer de colon y recto, ¿sí?, en un 12% prácticamente. ¿12% de los cánceres o de la población? De los cánceres, de los cánceres. Y eso que implica que el 12% en nuestro país, si bien nuestras estadísticas no son totalmente fiables, ¿no es cierto?, porque hay muchos sesgos aún en las estadísticas nuestras, no se pueden hacer todos los registros como se desearía, el Instituto Nacional del Cáncer lo está llevando adelante, incluso hay un programa de detección que salió a partir de diciembre, que es una ley nacional, ¿no?, por decreto, con el Ministerio de Salud a partir del año 2013, y en el cual, ¿por qué ha tomado esta iniciativa el Instituto Nacional del Cáncer? Por la alta incidencia que tiene en nuestro país, justamente, este tipo de patología. Lo cual, eso tiene que ser bajado a los distintos niveles. En realidad, lo que uno tiene que tener presente en este tipo de patología, es que tenemos una realidad también. Si bien decimos que es altamente prevenible, en nuestro país, en su 60% aproximadamente, detectamos una enfermedad avanzada ya. Y eso es falla de la detección, ¿sí? Porque ya en esa etapa ha traspasado la pared del intestino, o ha afectado los ganglios, o estructuras adyacentes del abdomen, o bien ha producido lesiones a distancia, lo que llamamos metástasis. Y ya llegamos tarde a la posibilidad de curabilidad. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la prevención específicamente, pero me quedé con esto que tiene que ver el estilo de vida y la cuestión genética. ¿En qué porcentaje podemos hablar de cada una de las cosas? Sí. Aproximadamente. El 75% de los pacientes con cáncer y cólor y recto no tienen antecedentes o factores de riesgo o antecedentes familiares. El 75% restante sí puede deberse a factores de riesgo más importantes. Y ahí cabe hacer un paréntesis en que hay que hacer hincapié en un muy buen interrogatorio de los antecedentes familiares, de los antecedentes patológicos, es decir, si tienen, es decir, cuáles son factores de riesgo. Antecedentes que hayan tenido enfermedad polipoidea en su familia o directos en el paciente. Antecedentes de cáncer, siempre del tubo digestivo, ¿no es cierto?, del cólor en el recto. Antecedentes de enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn o la poliposis múltiple familiar, crónico familiar, bueno, son todas entidades que son factores y el médico, lógicamente, tiene que hacer hincapié, el médico clínico, tiene que hacer hincapié en ese tipo de interrogatorio. ¿En quién? En toda persona. En toda persona que, lógicamente, estamos en ese grupo etario, pero también en personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque si bien la incidencia cada vez va creciendo y se calcula que vamos a tener una incidencia del 46% dentro de los tumores malignos, también tenemos que pensar que está ocupando una realidad y que todavía no hay determinaciones precisas en el mundo de la ciencia en personas más jóvenes, porque estamos detectando mucho más tumores en personas jóvenes, menores, ¿no es cierto?, de los 50 años, 45, 44, 30, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿Implica hacer estudios masivos, no es cierto?, en detectar tumores? Todavía no se sabe. Lo que sí sabemos, que la pesquisa debe estar dada, sí, entre los 45 y los 50 años. Las sociedades americanas establecen que a partir de los 50 años deben hacerse una videofibrocolonoscopía. Pero si una persona, por ejemplo, joven, de 30 a 35 años tiene antecedentes familiares, ¿le puede pedir al médico hacerse el diagnóstico? Sí, claro, sin duda. Por eso voy al caso individual, ¿no es cierto? Y eso va en que uno tiene que ser detenido en eso y preguntar y repreguntar, ¿no es cierto?, sobre los antecedentes. Está el doctor Walter Ponce con nosotros, vamos a hacer una pausa, pero dejaremos algunas preguntas para el próximo bloque. Bueno, quiero... Walter, ¿de el miedo que ha quedado en la sociedad después del caso de Débora Pérez Volpin, hacerse una endoscopía o una videocolonoscopía? ¿Eso también se nota acá? ¿La gente pregunta más? En realidad todavía en Argentina es un cierto tabú la videoendoscopía. Y todos los estudios, tanto de pesquisa, que sería para la detección del cáncer, aún sigue fallando. Esto es un caso muy particular, lo que le pasó a la colega de ustedes, ¿no es cierto? Esto, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero no es lo habitual. No, es extremadamente raro, ¿no es cierto? Que según todos estamos enterados por los medios, no tenemos versiones específicas. Lógicamente lo que se sabe es de una perforación, pero es extremadamente raro eso. Al contrario, uno tiene que tener presente, y esto por favor tiene que quedar muy en claro, la videoendoscopía es el método más seguro. Es ínfimo los riesgos que existen. Existen riesgos como sí, como en toda práctica existen riesgos en medicina. Pero no quiere decir que eso sea... Lo que quiero decir es que la videoendoscopía salva vidas. Entonces hay que tenerla muy presente, y no por eso tener temor a la hora de que se le indique y tenga que hacerse una endoscopía. ¿Por qué digo que todavía es tabú? Porque lógicamente los tamizajes, lo que decíamos la otra vez también, con cáncer de mama, ¿no? Es decir, los controles poblacionales, todavía es difícil establecer, ¿no es cierto?, que se haga una población general. Pero sí bajo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que tienen ya una cierta edad, a los 50 años, tomar como edad fija en personas asintomáticas, y sí, cuando hay personas que tienen antecedentes u otros factores de riesgo, sí hacerlo a la edad oportuna que el médico se le indique. La endoscopía es un estudio operador dependiente. Vale decir, es muy difícil tener falsos positivos. Sería extraño tener falsos positivos. Vale decir que es una lesión benigna de en maligna, ¿no es cierto? Pero sí puede dar falsos negativos. ¿Y eso va en qué? En que justamente por ser un estudio operador dependiente, es decir, el responsable que está, el profesional que está haciendo la endoscopía, por distintas razones, ¿no es cierto?, o por la preparación del intestino a la hora de hacer el estudio, pueden pasar desapercibidos pequeños lesiones no visibles, y eso sí sería un falso negativo. Claro, omitir, digamos. Es claro, no visualizarlo, porque es de visión directa, ¿verdad? Es lo que ve el profesional en el momento. En el momento. Lógicamente que eso, si tiene la sospecha bajo la experiencia del profesional, se va a biopsiar, se va a tomar una muestra biopsia. Y ahí es donde estamos diagnosticando tempranamente este tipo de cáncer. ¿Cuánto influye la preparación y la buena preparación para el estudio en que efectivamente no quede oculto un pólipo detrás de algo que no se vio? Es fundamental una buena preparación. Creo que eso ya está estandarizado en los endoscopistas, y es reglado ya el estudio. Lo que sí, no hay que tener temores para realizar el estudio. Lo que quiero decir, perdón, digamos, el endoscopista o el gastroenterólogo le indica, mira, antes de realizar el estudio tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Si no lo hace bien eso, se puede encontrar... Justamente se puede incurrir, y no porque el profesional no lo pueda ver, sino porque le está ocultando, lógicamente, o presencia de materia fiscal, y lógicamente eso no deja percibir, ver directamente, lesiones que pueden ser pequeñitas. Walter, ¿qué pasa con la población hablando acerca de esto del estilo de vida y tal vez un poco el estrés con el que se vive? De las poblaciones que son menores de 50 años y de repente tienen malestares gastrointestinales, digamos, tipo colon irritable, todas esas... que hay muchos. O sea, uno escucha todo el tiempo a personas que dicen, no tengo colon irritable o inflamaciones que las das como procesos normales, digamos. ¿Hasta qué punto esas personas se tienen que hacer una videocolonoscopía y hasta qué punto no? Bueno, ¿cuáles pueden ser los signos que pueden dar un antecedente colónico o una lesión de colon? Bueno, cuando tenemos cambio del hábito evacuatorio, es decir, cuando nosotros normalmente tenemos un hábito, ¿no es cierto?, y por lo tanto, si algo hay cambios que produce unas heces, es decir, la materia estecal más asintada, ¿no es cierto?, o de posiciones que alternan diarrea con constipación o pseudoconstipación, dolores abdominales, como decís, lo que decimos a veces cólicos, o distensión abdominal, cuando tenemos, por ejemplo, sangrado, ¿sí? Muchas veces, o signos de anemia, ¿sí? Una porción del intestino grueso, ¿no es cierto?, que se comporta y habla, ¿no es cierto?, por la presencia de sangrado, ¿sí?, que es el intestino del colon derecho, en lo cual es lo más frecuente observar anemia. Bueno, una anemia por consumo de hierro, que lógicamente es de vía digestiva, uno la tiene que sospechar, y a eso va todo el interrogatorio, que no se hace en 5 minutos ni en 10 minutos de una consulta, lleva tiempo, por eso es fundamental recabar todos los datos. Bueno, eso hace sospechar, bueno, en ese caso tenemos que solicitar determinados estudios, no solamente la videoendoscopía, sino también investigación de sangre oculta en materia fecal, lo cual nos da indicio de la posibilidad. Todos estos trastornos o signos o síntomas, lógicamente que tenemos que hacer hincapié, y sin duda tiene que ir a un examen video colonopólico. Bueno, pero son síntomas muy precisos, fuertes, digamos, no son una distensión. Son síntomas precisos, sí, pero muchas veces tenemos inespecíficos, como dolores abdominales inespecíficos, o distensiones abdominales, o flatulencia, o lo que vos mencionabas, mucho más frecuente en la mujer, ¿no es cierto?, la presencia de un signo de colon irritable, ¿no es cierto?, pero bueno, para determinar todo ello, sí tenemos que hacer un estudio de visión directa. Claro. Es interesante y a tenerlo en cuenta, sobre todo, cuando se puede prevenir, estamos hablando de salvar vidas, fundamentalmente, ¿no? Salvar vidas, sin duda, claro que sí. Yo, a veces, esto es difícil por ahí de transmitirlo, ¿no?, pero si tenés la posibilidad de salvar tu vida, ¿por qué te vas a negar a hacerte una endoscopía? Sin embargo, esto ocurre habitualmente. Sí, porque se niega un poco, ¿no?, la realidad a veces, el decir, no, pero ¿por qué a mí?, y también hay que preguntarse, ¿por qué a mí no? Es preferible que te digan que no tenés nada y que está todo bien, digo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, 10 años tarda un polio y puede convertirse en un tumor, tenés 10 años para salvar tu vida, y si no lo haces, uy, caramba, ahí ya es, digamos, uno se pone a pensar, ¿no?, cómo es la mente humana. Es así, más hoy los estudios no son traumáticos como hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, hoy el estudio de una videocolonoscopía es un estudio que se hace bajo anestesia, es decir, una sedación, por lo tanto, no es traumático para el paciente, tanto una videocolonoscopía alta como baja, ¿no es cierto?, ya que estás aprovechando las dos, una vez que estás dormido. Exacto, bueno, de esa manera también, es el combo, es decir. Claro, o sea, sédenme, me duermen y hagan de mí lo que quieran. Lo que quieran, ¿no es cierto?, tal cual. Bueno, así también estamos previniendo no solamente el cuadro benigno, medicamentos inflamatorios digestivos de la vida digestiva alta, sino también lesiones del esófago, del estómago, que son fundamentalmente... Y el estilo de vida, vos hablabas, del estilo de vida. ¿Por qué del estilo de vida? En nuestro país, si bien el estilo de vida, y se lo atribuye, lógicamente no está totalmente consustanciada la información, pero sí hay mucho de relevancia, en la ingesta de carnes, ¿no es cierto?, asadas fundamentalmente, donde lógicamente esa costrita que se forma en el asado, que siempre decimos, forma aminas, un tipo de aminas aromáticas que tienen sustancias químicas con poder carcinogenético, es decir, carcinógeno. ¿Pero es más cuando se carboniza o no tanto? Es por el ahumado. Si uno lo hace, lógicamente, a gas, eso no pasa, porque no hay combustión, ¿no es cierto?, del carbón o la leña, ¿sí? Pero por eso eso es cultural nuestro. Claro. ¿Sí? Entonces, eso también hace a que en nuestro país haya una mayor incidencia, que se lo atribuye a ese estilo de alimentación, como también al bajo consumo de fibras, de frutas, es decir, todo lo que son una dieta saludable, ¿verdad? Correcto. En lo cual, y menos, porque acá en carnes rojas. Doctor Ponce, muchísimas gracias. Siempre es un gusto charlar con usted y, bueno, lo vamos a estar molestando en otras oportunidades para seguir hablando de esto. Ojalá que, bueno, se tome conciencia y sirva para que alguien pueda tomar conciencia. Dice, acá hay muchos mensajes para usted, hola, quiero saludar a mi querido doctor. Y, doctor y amigo, gracias, me encuentro muy bien, dice Eduardo. No sé qué Eduardo será, pero ahí se conocerá. Buenos días, de todas maneras, dice, hay médicos que a uno les pide el estudio y no se lo hacen hacer. Bueno, cambia de médico, si vos tenés dudas. Yo me hice el año pasado una endoscopía y me salió todo bien, dice, cada tres años me la hacen. Pero buenísimo, esa persona no va a tener seguramente patologías de este tipo. Dice, una última, hola chicos, yo estoy operada de endometriosis, dice, gracias a un estudio de endoscopía se pudo resolver y padecía los mismos síntomas. Ahí está. Bueno, ha recibido todos mensajes buenos, ninguno, como no, no le pasa como Río Paraná. No, Río Paraná recibe de todo. Esto es muy importante, la prevención, yo les agradezco, como siempre les transmito, les agradezco a ustedes por difundir todos estos temas, porque estamos concientizando a la gente y si no lo saben, bueno, lo refrescamos. No tener miedo, el cáncer es una enfermedad curable, cada vez más curable, por lo tanto no tenemos que tener temores, ni los mitos, de que si me tocan se me disemina, no, todas esas cosas no existen hoy. Y por lógico tenemos terapéuticas muy de avanzada, que lógicamente da la probabilidad, ¿no es cierto?, de terapias dirigidas y de esa manera llegar a una alta sobrevida y curación. Walter, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Walter Poncio, oncólogo, hablando de prevención.